Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional, y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Un día, diríamos, sumamente triste que se suma a los tantos días de frustración que genera meternos en la problemática de Venezuela. Venezuela, desde hace tiempo, nos viene trayendo noticia tras noticia, y cada día es mayor, no solo las malas noticias, sino la angustia de un pueblo que está realmente en una situación, yo diría, dramática. Desde presos políticos a una tiranía que cada día más se parece a las ya tradicionales, podemos tomar como ejemplo a Cuba, muy vinculado a Venezuela, desde la época de Chávez para aquí, ahondaron esa relación que ahora manejan Maduro y Cabello. Bueno, los medios de comunicación también son unos de los más afectados por esta situación. Algunos por perder su libertad de opinión y publicación, y otros porque sufren las circunstancias de un mercado que cada día falta más productos, desde un medicamento para salvar una vida, hasta los alimentos para el día a día, y también en el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, el papel, vital para los medios gráficos. Bueno, en estos últimos días nos hemos encontrado con la situación de un diario de muchos años, fue fundado allá por 1933, me refiero al carabobeño, un periódico matutino, con una tirada realmente importante en el país, tiene sede en Valencia, en el estado de Carabobo, y bueno, por decisión de su director, Eduardo Aleman, y a raíz precisamente de no disponer de papel para poder llegar a sus lectores, tuvo que decidir cerrar el periódico. Por supuesto, el periódico tendrá vida a través de las distintas otras herramientas que hoy contamos, como por ejemplo las redes sociales, también su propia página, y también seguramente ya está en vigencia su propia emisora de radio. No se van a quedar atrás, van a seguir adelante, y esperando que algún día esta historia trágica de Venezuela concluya. 82 años de historia no pueden perderse por falta de papel. La no desaparición del carabobeño es una causa que tiene que ser común de todos los hombres y mujeres de buena voluntad de esta región. Vamos a conversar precisamente con el director, Eduardo Aleman, que en este momento tiene la generosidad de atender a TV Radio Miami. Un gusto, Eduardo, bienvenido a nuestro canal y bienvenido a nuestras emisoras, y bueno, lo acompañamos en este difícil momento. Muchísimas gracias, Agustín. Le agradezco mucho el interés, le agradezco mucho las palabras que han sido la introducción de esta entrevista. Usted, como muchísimos argentinos, siempre preocupado por lo que está pasando en Venezuela. Parece mentira, son innumerables las llamadas que me han hecho colegas de la prensa argentina. Me alegra mucho. Y bueno, le agradezco bastante su interés y que podamos conversar un rato y que yo le pueda contar mis experiencias, mi trágicas experiencias de los últimos días y la trágica decisión que tuvimos que tomar de dejar de circular después de 82 años. 82 años que fueron muy, pero muy productivos desde aquel tiempo. Creo que fue, por los datos que fui recolectando, el 1 de septiembre de 1933, bajo los tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez, cuando el adio alemán Sucre fue quien fundó el periódico. Era su abuelo. Era mi padre. Ah, su papá. Sí, era mi padre. Ajá. Efectivamente. Y a pesar de que el carabueño nació con aires adversos a la libertad, porque era plena dictadura de Juan Vicente Gómez, pienso que eso le dio una fortaleza en el inicio del periódico. Y después sobrevivimos a otra terrible dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y a pesar de esas dos terribles ocasiones en que el periódico se vio siempre amenazado, logramos sobrevivir. Ajá. Bueno, la trayectoria del carabueño está nutrida de premios como el Nacional de Periodismo, que se repitió, comenzó en el 68, luego renovó el 77, también en el 83. Recibieron premios de la Sociedad Interamericana de Prensa. O sea, ha sido muy, pero muy productiva y muy cosecha, una gran cosecha de premios y reconocimientos que han tenido en todo este tiempo. Lamentablemente llegó este periodo que tampoco empieza ni hoy ni hace poco tiempo. Ustedes empezaron a sufrir la falta de papel desde el año 2014. Es así. Desde el año 2014 comenzó la crisis profunda, porque nosotros importábamos el papel directamente. Todos los medios independientes del país importaban con sus fabricantes, con los proveedores de Canadá, cada quien importaba su papel y lo negociaba. Claro, el gobierno nos tenía que autorizar las divisas. Nosotros teníamos que solicitar una autorización para poder importar. Hasta el año 2014, después que se autorizaba, usted procedía a importar su papel. Pero a partir de esa fecha, aunque se habían autorizado importaciones de papel, no se liquidaron. Cuando llegó el papel a Venezuela, el gobierno no liquidó esas divisas. Eso ocasionó que entráramos en un estado de deuda con los productores de papel. Y se nos imposibilitó de esa forma, muy sabiamente, entre comillas, lo de sabiamente, el que nos siguieran suministrando papel a los periódicos venezolanos. Eso hizo que se... o fue el paso previo para que se creara un organismo monopólico que se llama la Corporación Editorial Maneiro. Y el gobierno decidió que el papel que iban a utilizar los medios venezolanos sería todo importado por la Corporación Maneiro. Ellos fueron, y han sido los encargados, de distribuirle a los medios esa materia prima. Eduardo, si nos remontamos al tiempo precisamente de la fundación del Caraboveño, también le tocó iniciar sus actividades en tiempo de dictadura. Y su papá, yo creí que era su abuelo, fíjese usted, claro, hace tantos años, ¿no? Su papá sufrió los rigores del exilio. Es correcto. Una mala interpretación. Así son los dictadores. Lo motivó a que iba a poner preso a mi papá. Y entonces tuvo que exiliarse. Y fue algo que está casi sucediendo parecido con este gobierno. Este gobierno está atemorizando a todos los medios independientes. Este es terrible. Yo lo comparo con aquel y creo que es hasta peor. ¿Usted piensa quedarse en Venezuela? Yo pienso quedarme en Venezuela ya. Lamentablemente tengo ya parte de mi familia bastante afuera. Yo tengo cuatro hijos. Tengo seis nietos. Hay un hijo que me está acompañando en esta lucha. Comunicador social. Se quedó conmigo aquí mi señora esposa. Pero el resto de mi familia, lamentablemente, ya están en otras partes. ¿Y usted piensa seguir dando lucha? Yo voy a seguir dando lucha. Yo tengo un ejemplo de verdad que sí lo tengo. De constancia, de perseverancia y sobre todo que tengo por dentro un legado muy valioso. Que es el deseo de servir y de ejercer la comunicación y el periodismo con honestidad. Diciendo siempre la verdad. Aunque siempre la verdad hiere mucho el ego de los gobernantes. Y sobre todo de los gobernantes dictatoriales. Y supo tomar a tiempo esto de ir reemplazando el papel por las nuevas tecnologías. Y ya tiene, evidentemente, un gran apoyo de lectores, tanto nacionales como internacionales. Desde aquí, el carabobeño es fuente de consulta para nosotros, los periodistas, que nos interesa seguir lo que acontece en Venezuela. Por lo tanto, sé que usted no se va a quedar con las manos cruzadas. Sabemos ya que ya la radio está funcionando. Y bueno, quiere decir que el camino no se estrecha. El camino se ampliará cada vez más. Es así. Es así. Con el favor de Dios, nosotros vamos a continuar. Tenemos un apoyo de la colectividad. Usted no sabe lo que ha significado para esta región el cierre del periódico, las manifestaciones de apoyo, el sentimiento de tristeza que nos han demostrado por lo que está pasando. Eso nos da fuerza para continuar en algo que creemos que ha servido. Y vamos a continuar con la misma fuerza, con el mismo fervor, haciendo nuestra labor. Eduardo, ¿cómo nos podría describir usted el momento que está viviendo Venezuela, tomando en cuenta los últimos avatares? Bueno, entre ellos, precisamente lo que acaba de pasar con el papel que obliga a cerrar a otro medio de comunicación. Pero la situación cada día es más compleja. La situación de los presos políticos, la situación de violencia, de falta de elementos básicos para la supervivencia del ciudadano. Esta dicotomía que hay entre la Asamblea Nacional y el gobierno, que uno dice una cosa y el otro lo rebate haciendo lo contrario. ¿Cómo usted ve los próximos tiempos de Venezuela? Yo los veo muy difíciles, extremadamente difíciles, cuesta arriba. Es muy posible, es muy posible porque con las últimas elecciones, donde parecía imposible, pero fue verdad, la oposición ganó en el Congreso la mayoría de los diputados, eso le ha abierto un rayito de esperanza a los venezolanos. Todos estamos conscientes de que reparar lo que se ha hecho va a ser cuesta arriba, es muy difícil. Pero por lo menos tenemos una pequeña ventana abierta que le ha infundido nuevos entusiasmos a nuestra gente. Cuando salgamos que ahorita todo el mundo o casi todo el mundo desea que ya se termine este gobierno, hay que empezar una reconstrucción. El deterioro social, político, se une al económico. Y yo lo veo más grave en esos dos primeros campos. Pero todavía hay venezolanos valiosos. Esperamos que cuando salgamos de este gobierno, muchos profesionales que se han ido del país regresen. Porque este es un país que tiene muchas cosas hermosas que ofrecer. Y yo pienso así, es muy difícil, pero lo vamos a lograr. ¿Cómo se vive la corrupción en Venezuela, Eduardo? ¿Cómo se convive con la corrupción? Bueno, terriblemente funesta. Porque es alarmante lo que se denuncia, lo que se sabe que ha pasado, la impunidad. Eso es lo que ha ocasionado el deterioro de todos los principios morales. Y que haya una impunidad total, que no haya castigo para nadie. Las denuncias últimas de los robos que se han realizado de miles y miles de millones de dólares. Y que nadie esté pagando por eso. Mientras hay un dirigente político muy querido que lo han acusado de fomentar guarimbas y golpes de Estado. Cosas totalmente infundadas y mentirosas. Y esa persona ya lleva dos años preso. Cuando tantos corruptos y tantos ladrones están disfrutando de todo lo que se han robado. Eso es terrible para un país, ver que se está viviendo así. Sin duda. ¿Cómo ve al ciudadano, cómo ve a los ciudadanos, hablando en plural, integrando a todos en esta resistencia que está haciendo, reclamando por libertad, reclamando por vivir en paz, reclamando por democracia? ¿Hasta cuándo se puede esperar un reclamo paciente y sin llegar a los extremos de violencia, Eduardo? Bueno, yo creo que el latinoamericano y el venezolano en particular tienen una capacidad de adaptación impresionante. En otros pueblos no hubieran soportado lo que están soportando aquí. Las colas que se hacen todos los días desde la madrugada para conseguir un kilo de arroz, un kilo de café. Y es impresionante y es todos los días. Y parece que se hubieran acostumbrado a eso. Sin embargo, yo noto que se está agotando la paciencia. Se está agotando la paciencia. Ya son, en muchas partes del país, cuando sucede algún inconveniente con esa gente que está en la cola desde la madrugada, ya han habido intentos de saqueo y han habido peleas graves. Eso demuestra que ya la gente se está cansando. Se está cansando de la inseguridad que se vive en el país. Ya han habido varios intentos de linchamiento cuando atrapan a un ladrón cometiendo una fechoría. Eso indica que ya se están cansando de eso también. Aquí no se puede salir después de las 7 de la noche. Usted se expone a que lo roben por quitarle un celular. Y ya la gente se está saturando de esa situación. Eduardo, le deseamos la mejor suerte a usted, a la familia toda del caraboveño, que sé que está conformado por muchos profesionales, muchos periodistas, muchos trabajadores que han acompañado todo el proceso del caraboveño y lo están sufriendo hoy día. Pero también sé que la fuerza de todos ustedes, la fuerza suya en lo personal, van a superar este momento y seguirán adelante. Por supuesto, estamos en total solidaridad, Eduardo. Y muchas gracias por haber conversado con TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente están transmitiendo esta nota. Muchísimas gracias, Agustín. De verdad que nos reconforta mucho la solidaridad que nos han demostrado nuestros colegas. La de usted hoy, de verdad, que me da fuerza para seguir luchando. Y siempre que contemos con gente así, con medios que están pendientes de la libertad de expresión, del derecho de la gente a estar informada, nosotros vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias por su llamada y por su entrevista. Eduardo, la libertad que usted merece, que usted exige, es la que nosotros queremos acompañar y también estamos conscientes de que en este mundo, bueno, lamentablemente las cosas pasan. Así que lo que hoy disponemos, nosotros queremos compartirlo con ustedes. Este es un canal que está abierto a cualquier inquietud que usted tenga para comunicar lo que considere conveniente a nuestros oyentes, a nuestros televidentes y a nuestros colaboradores en distintos lugares del mundo. Muchísimas gracias, Eduardo, la mejor suerte. Muchísimas gracias, igual para usted. Hasta pronto. Eduardo Alemán, director del diario El Carabobeño. Seguramente nos seguiremos viendo andar y luchar por la democracia y la libertad en Venezuela. Seguramente. Vamos a la pausa y volvemos. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. Buen día. Saluda del señor o... Podemos dormir juntos. Buen día. Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona azul... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.